...diferentes solicitudes de algunos municipios. Ejemplo, uno de ellos. Solicitar a un Congreso del Estado financiamiento o recursos adicionales para la instalación de patrímetros. La Comisión por Unanimidad de Votos rechazamos tal solicitud toda vez que el financiamiento o la solicitud de recursos extraordinarios es para beneficiar a los comunes. Consideramos que la instalación de patrímetros en ese municipio que lo solicitaba iba en perjuicio de la economía de los ciudadanos de ese municipio. Este es un clave ejemplo de que esta ley ya existió. El Congreso, el pasado jueves, no está creando una ley ya existente. Solamente se adicionó y se reformó para ser más duros todavía en esa autorización de recursos adicionales. La preocupación de este tema es que muchos estados sí dejan deuda pública. Jalisco, Puebla, Guadalajara, Nuevo Llón, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Zacatecas, Branco, Largo, Guerrero, y muchos estados han cometido errores ya que solicitan financiamiento de recursos adicionales los cuales no pueden pagar dentro de su administración. Es decir, desde que sus congresos se los autorizaron establecieron plazos de 15 a 20 años. Eso es heredar y eso es dejar deuda pública. En el Estado de Tlaxcala no va a pasar eso porque la ley vigente establece y es clara y precisa. Primero, cuando un municipio o el mismo Estado solicite recursos adicionales se tiene que hacer en base a su techo financiero.